Después del entrevero la consigue Araujo, pierde el 13, intenta pasar, Darwin Núñez ahora, busca el pase Darwin, se acomoda Núñez, toca atrás, Viña, Cáceres, Matías, Viña, Manuel Ugarte, de primera con Píqueres, viene Joaquín, juega para el Papo, se mete Araujo, Araujo al medio, Darwin de la Cruz, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo! ¡Sí señor! ¡De la celeste del alma! Gran pase, gran toque, gran llegada de Nico de la Cruz, Uruguay está en ventaja, 38 minutos, primer tiempo, lo hizo el Nico, lo hizo el Nico, lo hizo el Nico, la tocaron todos, de lujo de la Cruz 1 a 0. Sin tocarla de la Cruz, clave, para dejarla pasar y después ir a buscar la recepción de Darwin de primera, notable, definición de zurda, cambió, pelota al segundo palo, un gol espectacular desde el juego colectivo, algo que en los metros finales estaba faltando, se engancha en esta jugada por adentro, Uruguay, notable de la Cruz, porque deja primero que la pelota pase y porque va a buscar algo que trabajó, que es la devolución de Darwin Núñez y después con un toque sutil cruzado, un gol muy importante por el momento del partido. Tercer gol de Nicolás de la Cruz con la selección uruguaya, primero por eliminatorias. Que la subes de la Cruz, a ver si encontramos el segundo antes del cierre del primer tiempo, el toque va para Valverde, de zurda o de derecha, de derecha, de derecha, de derecha, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa, de la más linda del mundo, sí, 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 de la celeste del alma, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar con el halcón, a volar con Federico Valverde, no de izquierda, sí de derecha, el capitán la manda a guardar, Uruguay 2, Chile 0, en el cierre prácticamente en el telón de la primera parte. Y otra vez de la Cruz, otra vez llevando la conducción, marcando pase, Valverde que no tenía recepción por derecha, amagó, siguió de largo a Aránguiz y después cambió el perfil, porque amagó a pegar la izquierda, cambió el perfil y la cruza, una calidad fantástica para el volante del Madrid y del capitán, notable gol de Uruguay, merecido, 2 a 0 acá en el centenario. Sexto gol de Federico Valverde con la camiseta de Uruguay, segundo a la selección de Chile. Van a arrestar Gary Medel, Brereton, contra Píquerés, el 22 contra el 22, la saca Valverde. Gabriel Suazo, ya se prepara el sanducero Maximiliano Gómez, Valverde la va robando y se viene de contra Uruguay ahora. Se abre Darwin Núñez, pase va Darwin al medio, Gol, Nico, gol, gol, de la más hermosa, de la más linda, sí, 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 de la celeste del alma, otra vez Nicolás de la Cruz en quinta velocidad, salió Uruguay hasta el fondo, hasta llegar al arco de Chile y Nico de la Cruz pone doblete, asistencia de Darwin, en conducción de Valverde, Uruguay 3, Chile 0. Bueno, Valverde cabeza levantada, Darwin pasando por atrás para picar, Valverde y el pase justo, y después Darwin sabiendo que salía a chicar el arquero, mete la pelota hacia el medio para su segunda asistencia en el partido, y de la Cruz, un volante de toda la cancha para que llegue, para concretar el resultado abierto para el 3 a 0, para que la gente disfrute. Cuarto gol de Nicolás de la Cruz con la selección mayor. Gracias. 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 Gracias.